Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Pues con el lanzamiento de Armored Code 6 y visto lo visto que ha pasado con algunas notas de Steam sobre todo gente que le ha puesto negativos porque se esperaban algo en concepto del From Software algo en concepto de Dark Souls, de Elden Ring se esperaban algo pues que fuera a materializar algo con seña de identidad de From Software con la saga Souls y la verdad es que más de uno ha descubierto el pastel de que From Software no solamente se dedica a crear Souls sino que además hace muy buenos juegos de otro tipo de géneros que no tienen nada que ver con la saga Souls y es algo que digo, la verdad es que hay muchos juegos que a lo largo del tiempo mucha gente se ha dejado de influenciar por determinados aspectos y esto ha hecho que me haga pensar que videojuegos en su día nadie les hizo ni caso porque nadie les hizo ni caso y que hoy día han subido pero como la gota que colma el vaso los precios de una forma exageradísima tanto en Wallapop, en Neva, en lo que sea da igual, son juegos que a día de hoy alcanzan precios prohibitivos voy a enseñaros la mayoría de Nintendo DS pero he querido hacer una especial mención a la saga de Armored Code porque francamente también pasa algo similar con algunos juegos de From Software concretamente con los Tenchu Tenchu es una saga que francamente es de From Software a mi me encanta Tenchu me costó mucho tenerlos, tanto el 1 como el 2 de hecho el 2 lo tengo incompleto, me da igual francamente, lo que me importa es tenerlos y la verdad, tengo que decir que es una saga que en su día, cuando se lanzaron tuvo su cierto público pero es verdad que no era mucho público en sí de hecho durante muchísimo tiempo prácticamente toda la saga Tenchu ha estado tiradísima de precio con los Choco Crispys, incluido estos dos juegos de PlayStation 1 de hecho estos juegos eran antes, pues hace unos 10 años muy fácil verlos, pues por 10 euros, 15 hace 10 años, no os exagero, o sea, relativamente cerca pero a partir del 2015-2016 empezaron a subir un poquito tampoco mucho, 20-25 euros, 15, o sea, no subían mucho y yo los adquirí, pues muy bien de precio uno me costó 5 y el otro 15 me parece y luego compré el manual de uno por 5 pero es verdad que a día de hoy los ves en Wallapop y os tiran más los 100 euros que otra cosa han subido mucho porque la gente los colecciona solo por ser de From Software y es una pena porque Tenchu es mucho más muchísimo más que From Software y más estas dos primeras joyas que son maravilla bendita mi favorito es el 3%, por cierto, que a día de hoy por fortuna no está muy cotizado y si queréis haceros con las Agatenchu el 3 es una joya, pero de las buenas y la verdad que simplemente quería comentaroslo porque estos juegos nadie les hizo caso en su día a la hora de comprarlos, los podías comprar muy baratos y a día de hoy han pegado de aquí a 8 años 7 años, han subido una barbaridad curiosamente en pandemia no se han perjudicado tanto a lo mejor han pasado de pasar 50 euros a 70, 100 euros pero la verdad que no como otros juegos que han subido un 1000% pero bueno, quería dejarlo en constancia porque francamente es algo que sorprende mucho pero vamos a meternos en materia y voy a comentar otro caso muy reciente en este caso vamos a hablar de Danganronpa a mí es una saga que me gusta mucho pero que en su día, por lo menos aquí en España tenía su público ligero yo me incluía porque yo lo conocí esto a finales en PSP, bastante tarde cuando ya estaba PS Vita pero me dio por jugarlo en PSP la primera entrega y la verdad que me gustó mucho hasta el punto que el 1 me lo compré en Playstation Vita me enganchó una barbaridad y el 2 también me lo pillé el 3 no pude hacerme con el por desgracia porque habían pocas unidades y cuando me di cuenta ya es que no había ni por mi zona de Valencia tampoco me quería gastar 40 euros ah, tampoco lo quería regalar tampoco no voy a hacer ni una cosa ni la otra pero si es verdad que estaba esperando pues verlo en game pues yo que sé, rollo 25, 30 euros pero es que voló enseguida la verdad hubo muy poquitas unidades y me pilló de sorpresa me dio tanta rabia que cuando se anunció este no me lo pensé y lo compré nuevo día 1 del lanzamiento curiosamente este, la versión para España está altamente cotizada y de hecho hay gente que pide 100, 150 euros y la verdad que está muy cotizado y es algo que me da un poco de rabia en el aspecto porque yo puedo entender que sea algo limitado un producto yo que sé, Suicoden II por ejemplo siempre pongo el ejemplo de Suicoden II porque es un producto para España, muy limitado y dices, vale, lo puedo entender que suba de precio y que haya más gente cada vez que se interese más en él no es malo que hoy te intereses por un producto que ayer no te interesaste el problema es el posturión general que hay muchas veces con este tipo de juegos es decir, hay gente que va a poner simplemente por la boca de o simplemente porque ve a un coleccionista diciendo que este juego es raro que este juego no sé qué, no sé más en lugar de valorar el producto en cuestión y es algo que a mí me da mucha rabia mucha gente posee el Suicoden II en su colección solo por ser raro no por el producto en cuestión mucha gente no sabrá ni la intro de Suicoden II para que os hagáis una idea y es eso lo que me da rabia no que conozca a una persona en 2023 Suicoden II por ejemplo de hecho para mí es una alegría que salga el HDR Master que espero que salga pronto pero bueno, volviendo a la tesitura dangarrompa, lo mismo, más de lo mismo a mí me da rabia que esto se compre por ser limitado se compre porque se pueda agotar esa es la burbuja que tanto asco me da en el mundo retro de la especulación que francamente hace que todo esto sea un sector un poquito más podrido y hace que gente que quiera simplemente disfrutar del producto pues a la hora de la verdad no pueda ir a las tiendas a comprarlos y que tenga que ir a Wallapo que ahí sí que los va a encontrar sin ningún problema pero a un precio totalmente expuesto que por desgracia hay gente que encima paga que yo siempre lo diré es peor el que lo paga que el que lo pone en el anuncio siempre lo diré y volviendo un poco a la tesitura vamos un poco con Nintendo DS Nintendo DS es la mecha la mecha del postureo la mecha del postureo lo voy a llamar así y voy a hablar un poco de la saga Fenix Wright Fenix Wright que tenemos Fenix Wright 1 Fenix Wright 2 Fenix Wright 3 y Fenix Wright, bueno, por los Justice el 4 esta saga en particular pues está muy cara algunos de estos ya rozan los 100 euros fácilmente otros 70 otros 40, 50 vale, dependiendo muchísimo vale y sobre todo pues eso para el España que son multidioma pero bueno la versión de España es verdad que son portuguesa no, perdón italiana y alemana vale en el caso de Fenix Wright 1 pero estos juegos en cuestión y hablaré del quinto nadie se interesó por ellos yo estos juegos los tengo de lanzamiento que me llevo una sorpresa agradable y conforme iban saliendo iba cayendo el día 1 de uno en uno de uno en uno y hay gente que lo vivió conmigo que bueno esta saga es maravillosa es una obra maestra vale tengo la fortuna que a pesar de que no han vuelto a doblar la saga los mejores son estos precisamente son estos porque luego el Dual Destiny y el otro pues son más flojitos la verdad y luego tenemos también las precuelas que no tampoco están al nivel de esto vale entonces bueno hay un poco de posturio en ello sí ¿por qué? pues porque se dejaron esto había las cestas de segunda random game a patadas pero a patadas de esto y nadie los quería me acuerdo yo que de este lo veía a 990 pero 100.000 veces de este otras cuantas de este otras cuantas bueno este menos vale porque este el 3 es un poquito más complicado pero el cuarto sacaron de nuevo unidades y también lo veía a patadas nadie los quería nadie y es una pena porque los productos lo merecen de golpe el boca a boca hizo que pues dejasen de verse solo por el mero hecho de ser limitados ay hostia que estos están descatalogados ah hostia que están subiendo pues voy a comprarlos y esto es lo que pasaba con Proemir Ride pero alguno de ellos muchos coleccionistas seguramente no habrán tocado ni el segundo ni el tercero ni el cuarto a lo mejor han puesto el uno para ver como son y ya está ¿sabes? y es insisto es lo que me da rabia que no se conozca el producto en cuestión que no digas hostia voy a jugarlo voy a disfrutarlo ¿vale? y pues esto viene siendo ¿vale? luego también más cositas de Nintendos Nintendo DS ¿vale? otro juego que me toca las narices hablo de Suicoden 2 antes pues vamos a meter aquí a Suicoden Tier Craze ¿vale? un título que también de nuevo yo lo compré de lanzamiento la saga Suicoden tiene que ir de lanzamiento ¿vale? no porque sea limitado sino por su calidad y obviamente este no pude decir que no y además me lo pasé lo reventé tengo mi partida aún que está guardada en el cartucho y es un juego maravilloso ¿vale? a mucha gente no le gustó a mí curiosamente sí que me gustó me pareció un juego muy bueno y que merece la pena y el diseño artístico y además el último grandísimo Suicoden desde mi punto de vista ¿vale? es verdad que se alejaba espiritualmente de la saga anterior y se desvinculaba porque argumentalmente o cronológicamente hablando no está vinculada a ninguna entrega Suicoden como sí que lo están las cinco entregas principales de la saga ¿vale? este no lo está ¿vale? pero las cinco entregas principales sí van años antes años después y al final ese lore existe ¿vale? aquí el nombre de Suicoden pues la verdad lo tiene pues porque lo tiene pero realmente cada vez se alejó un poquito más de ese lore aún así grandísimo juego y que gente fue a por él simplemente por el mero hecho de ser un JRPG de culto que en su día nadie hizo caso y que simplemente pues porque es caro ¿vale? y la versión para España lo mismo al final la gente lo quiere solo por ser versión para España porque es raro es una pena ¿vale? porque el juego es muy bueno desde aquí os recomiendo que lo juguéis independientemente de que lo tengáis o no y la verdad que es una joya que por desgracia pues fue víctima del postureo pasamos con otro juego y en este caso es un juego de Nintendo que también lo recuerdo con los ojos abiertos un juego que además yo adquirí de lanzamiento que es este Fire Emblem Shadow Warrior un juego que es muy exigente muy exigente muy difícil la verdad yo creo que no me lo pasé lo dejé en las últimas misiones es un remake del 1 y es un juego complicado ¿vale? la historia es muy básica manejamos a Mart y la verdad que es mitiquísimo ¿vale? este juego al principio del todo este juego no lo quería ni el tato ¿vale? no sé vendía poquito o vendía lo justo está traducido al castellano de hecho el segundo de este no salió o sea no sé si se quedó en América y no salió aquí o sea para que os hagáis una idea no lo quería nadie y luego Game me acuerdo yo o sea de lo que más encontrabas y mira que se vendía poco era este y lo veías a 9,90 ¿eh? y a 12,95 así así y no lo quería nadie y luego cuando de golpe desapareció creo que fue a partir de cuando se lanzó la Nintendo 3DS con el Agua Kenin ¿vale? que tuvo mucho éxito y fue cuando realmente aquí se dio a conocer la saga Fire Emblem como tal fue cuando ya la gente fue buscando algo más los Fire Emblem ¿vale? pero aún así incluso parte de la generación de 3DS tuvo los juegos que si lo querías lo tenías muy barato ¿vale? este hoy día cuesta un riñón ¿vale? cuesta 100, 100 y pico cuesta bastante ¿vale? la versión para España cuesta mucho porque además solamente tiene aquí las letras los textos en castellano o sea que bueno otro título que me da mucha rabia que más que rabia me da pena me da pena porque yo soy partidario de apoyar estos juegos y es curioso porque es un caso que yo lo jugué en versión Sparrow lo jugué en versión Sparrow y me gustó tanto que me di cuenta que no había salido todavía en España y dije cuando salga en España prometo que me lo compro el día 1 y eso hice lo compré el día 1 Time Hollow ¿vale? no sé si me costó 35 euros o algo así con puntos pero bueno de lanzamiento lo compré me lo volví a pasar un juego maravilloso está dentro del lore de Shadow of Memories historia y guión a nombre de Junko Kawano guionista de Suikoden 2 y tenéis un vídeo de Junko Kawano en mi lore en mi canal en el cual explico un poco lo que hace esta maravillosa desarrolladora que para mí es una de las mejores ¿vale? y este juego es maravilloso ¿vale? ¿qué pasó con este juego? este juego trajeron tantas unidades se vendieron tan pocas de hecho me acuerdo yo que llegué a leer una noticia de este que se la pegó en ventas y fue una me da rabia porque es tan bueno que dije mira más en su época lo dije digo ¡qué pena! y luego cuando lo vi que los liquidaron a 9,90 tanto en GameStop como en Game me di una rabia porque dije ahora ahora sí que la gente lo quiere porque me acuerdo yo que seguía en aquella época no estaba las redes sociales que hay hoy día pero yo sí que estaba muy metido en foros y había un hilo de compras donde la gente compartía fotos y la gente lo compraba y bueno a ver insisto no veo mal que una persona lo descubra es decir no veo mal es más yo me alegro o sea cuando una persona descubre un juego da igual el año que sea da igual de qué año seas tú puedes descubrir un juego hoy mismo ¿sabes? hoy mismo puedes estar descubriendo el Time Hollow ¿sabes? y yo me alegro un montón el problema está en que la mayoría de la gente que compra estos productos para encarecerlos son coleccionistas que no habrán ni tocado ni con un palo el juego y eso es lo que a mí me da rabia ¿vale? porque gente que a lo mejor descubre este título y que lo quiere jugar luego lo quiere comprar para tenerlo para él para su colección o porque le gusta o porque lo quiere jugar y te encuentras este percal y dices es tristísimo pues hoy día está pues las tres cifras hoy día está a las tres cifras ¿vale? una pena la verdad una pena pero bueno y vamos a pasar con otro caso del postureo otro caso que en este caso voy a hablar de Dragon Ball ¿vale? voy a hablar de Dragon Ball en este caso pues viene siendo Dragon Ball Origins 1 y 2 ¿vale? os voy a hablar de un caso muy particular el Dragon Ball Origins en este caso hubo a patadas pero no os exagero hubo muchísimas unidades yo lo compré de lanzamiento porque yo la mayoría de juegos de Dragon Ball lo suelo comprar de lanzamiento la mayoría no todos los que son bodrios me espero pero el 90% me lo suelo comprar ¿vale? ¿por qué? porque los disfruto entonces este lo compré de lanzamiento lo disfruté lo quemé pues un Zelda en el mundo de Dragon Ball la verdad me recordó mucho la Zelda Phantom Fall Glass pero con el doble de Dragon Ball maravilloso maravilloso ¿vale? un motográfico espectacular de la saga de Goku que francamente es mitiquísimo ¿vale? y luego sacaron la segunda parte que adquiría pues el lazo rojo ¿vale? de hecho creo que no llega Piccolo ¿vale? este sí que no me lo pasé una pena porque le tenía bastantes ganas pero estaba con otros juegos y lo dejé pasar ¿vale? lo pillé de lanzamiento también y me gustó y este curiosamente pocas unidades ¿eh? pocas unidades y con este hicieron un feo de narices lo trajeron censurado porque el juego japonés incluye un juego de NES me parece el primer juego de Dragon Ball que sacaron de Goku chiquitín y además viene sin la banda sonora original el cual me parece una puta la verdad y el juego muy bueno pues este juego es más caro que el Origins 1 ¿vale? porque hay menos unidades de este que este no por la calidad de los juegos volvemos a hablar ¿vale? y de este en las cestas de segunda mano en game había patadas ¿vale? incluso este lo llegaron a a estar muy barato ¿vale? o sea no tengo aquí el ticket ¿vale? pero no no es el ticket pero ya os digo llegó a estar súper barato ¿vale? el cual pues es una pena ¿vale? yo los tengo los dos de lanzamiento ¿vale? vamos a pasar con otro título y en este caso un título de la saga Fenix Wright que también le hicieron muchísimo lo ignoraron completamente y no es nada más y nada menos que Ghost Trick que tenéis por cierto la oportunidad de disfrutarlo hoy día en consolas actuales juegazo juegazo del copón además de verdad ¿eh? del bueno este en su día también a patadas a 12,95 yo lo adquirí no tengo el ticket por aquí pero lo enseñaría muchas veces lo guardo por cierto de hecho aquí lo tenemos mira sí sí que lo tengo sí que lo tengo aquí está 34,99 donde lo compré en MediaMarkt ¿vale? tengo el ticket y la verdad que joder está muy bien ¿vale? yo la verdad que ya os digo yo lo de Fenix Wright me gusta apoyarlo lo que está en castellano además y lo apoyé pero vamos sin ninguna dudas y es un juegazo del copón ¿eh? un juegazo pero como la copa de un pino pues este título pues se llegó a liquidar a 10 euros también y luego de golpe desapareció de las tiendas ¿vale? pero había bastantes unidades de este ojo este sí que había unidades y luego pues fue a hablar del boca a boca y a día de hoy pues está bastante caro no está ultra caro tampoco porque además lo bueno que tiene es que cuando se lanzan versiones HD o cosas así merman un poco los precios el cual lo veo genial sinceramente lo veo genial y pues eso simplemente lo quería resaltar que este es otro que nadie hizo caso en su día y que por desgracia pues la gente fue conociendo luego mucho más tarde hay gente que sí que lo fue conociendo y que por fortuna disfrutó y luego hay otra gente pues que cae a manos de coleccionismo y que sube sube por el simple hecho de ser limitado por decirlo así y luego hay otro que lo voy a dejar aquí ¿vale? no lo tengo en su día lo vendí que fue el Rule of Rose ¿vale? el Rule of Rose voy a acabar con este y Rule of Rose es un título es un survival horror que francamente pues a mí no me gustó ¿vale? a mí me parece un juego muy normalito muy normalito habrá gente que le guste ojo yo lo respeto enormemente pero es un juego víctima también de la limitación que tiene porque este juego lanzaron poquitas unidades en el mercado es verdad que además está traducido y esto hace que los coleccionistas pues se maten por el juego hasta el punto en el que a día de hoy pues fácilmente un Rule of Rose te puede costar 400 y pico euros carísimo ¿vale? no los pagaría ni borracho ya os lo digo yo en su día lo tuve lo vendí muy mal a día de hoy la verdad tengo que decirlo creo que fueron 50 euros o algo así pero no me arrepiento no me arrepiento y os digo una cosa tuve la oportunidad de comprarlo varias veces incluso a un precio muy bueno y dije que no ¿por qué? porque al final te tiene que gustar también el juego cada coleccionista tiene que tener su criterio yo no me considero coleccionista ante todo me considero que tengo una colección acorde a lo que a mí me gusta no acorde a lo que le guste al vecino de al lado sino a lo que a mí me guste ¿vale? entonces al final hay que comprar lo que a ti te guste si a ti te gusta ese juego adelante píllatelo si eres coleccionista porque te gustan los juegos limitados pues para ti todo tuyo pero yo nunca respetaré sobre todo en este ocio que haya gente que vaya a saco por ese tipo de cosas ¿vale? porque se nota a las mil lenguas que lo que quieres hacer es inversión ¿vale? y mucha gente hace inversión con esto en un futuro pues obviamente en lugar de lo compraste en su día por 50 euros 100 y hoy día lo puedes vender por 400 pues negocio redondo ¿vale? en mi caso esta colección la tengo para mí es decir no la tengo para invertir que ojo al final cada uno podemos hacer lo que queramos pero no me gusta sinceramente especular para mí es especular ¿vale? esto entonces bueno es una pena que en el coleccionismo el 70% del coleccionismo sea así de podrido porque realmente lo es pero por fortuna hay coleccionistas no digo todos hay coleccionistas que sí que aman lo que coleccionan y que la verdad pues que les gusta y que a lo mejor hay gente que lo tiene por ser limitado y que lo quiere tener por su colección porque le gusta además el juego pues eso completamente respetable ¿vale? pero quería dejar mi opinión que hay parte de estos juegos que han sido víctimas de ese de ese concepto y que quería compartir con vosotros dejadme en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto si habéis encontrado juegos o tenéis ciertos juegos que en su día nadie les hizo ni caso y que a día de hoy pues están carísimos o juegos que estáis buscando porque en su día no conocíais y queréis adquirirlos y son fruto víctimas de este tipo de situaciones dejadmela abajo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo dale un like hay todo un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto a cuidarse chau 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 Gracias por ver el video.